En la rendición de cuentas de la autoridad de aseo, el director Enrico Fernández salió el paso de las críticas desmintiendo sobreprecios en la compra de camiones y uso excesivo del presupuesto. Según Fernández, se ha malinterpretado la ejecución presupuestaria, ya que en dos años y medios de esta gestión solo se ha gastado un total de 159 millones de dólares y no 240 como han dicho. Lo que pasa es que en la DIMAUT dejaron un pocotón de deudas. Entonces, yo lo que les quiero explicar de la manera más sencilla posible es que tú puedes gastar y no pagar, pero no quiere decir que no te lo gastaste, sí te lo gastaste. Y la DIMAUT tuvo una serie de gastos que hay que hacer los ajustes para que sepan realmente comparar peras con peras de qué fue lo que gastaron ellos versus qué fue lo que gastamos nosotros. Y cuando ustedes hacen los ajustes ahí, en el 2010 el gobierno nacional le dio un apoyo a la DIMAUT de 5 millones de balbúan a mediados del 2010 para poder reparar camiones y hacer ciertos alquileres. Ellos tuvieron deudas, es decir, gastaron pero no pagaron 16 millones de dólares que se los gastaron. O sea, eso hay que sumárselo a lo que gastaron y ejecutaron la DIMAUT. Y hubo unos gastos que la DIMAUT nos dejó a nosotros, que yo tengo aquí la resolución de junta directiva que tuvimos que pagar, que fueron deudas que nos dejó la DIMAUT, que fueron los pagos a Cerro Patacón, que es la empresa Urbalia, que jamás desde que se privatizó Cerro Patacón les pagaron un solo dólar. O Fernández, quien arremetió contra la administración de Juan Carlos Navarro y Bosco Bayarino, señaló que encontró una dirección en pésimo estado. Recalcó que ahora poseen 70 camiones y que todos tienen una efectividad del 98%. Yo también entiendo que a veces, y es un mea culpa de nosotros que no hemos dado las frecuencias, o sea, la ciudadanía no conoce las frecuencias. A veces no sabe qué días van los camiones. Nosotros recogemos la basura y la gente nos la tira en un momento. Es frustrante para personas de la Autoridad Cero que se mata recogiendo la basura y pasan tres horas y está como si nada. De 1.300 toneladas de basura al día, solo se recogen 800 debido al tranque vehicular, pero ya se evalúan nuevas estrategias para brindar un mejor servicio a la población. Con tránsito, lo primordial para nosotros ahora mismo es ver cómo se puede hacer para multar a todo carro que está obstaculizando. No solamente en el tanque, sino en un radio de 2 metros a la izquierda y 2 metros a la derecha de los tanques de basura. El tema de los alquileres, el servicio de recolección que nosotros vamos a estar dando, tengo entendido que ya se adjudicó en el PAN. Están embarcando los camiones, estarían, el primer embarque estará llegando la próxima semana. Tengo entendido que son 7 u 8 y para dentro de dos semanas están llegando cerca de 20 adicionales. Otra cosa que también, vamos a hacer un plan piloto, que estamos tratando de evaluar un sistema de administración de GPS. El GPS es la posesión satelital de cada uno de los vehículos. Es una administración de flota porque ahora mismo lo que estamos haciendo, tanto Billy Soliric como Flogan como mi persona, es correteando camiones todos los días porque a veces, y lo tengo que reconocer, los camiones de la autoridad ASEO, se salen de ruta, se van las recicladoras en Río Bajo, en San Miguel y comienzan a vender todo tipo de cuestiones. Entonces, al salirse de ruta, dejan de recoger una ruta de nosotros. El ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez, desmintió también que hay irregularidades, pero que se está logrando lo que en otras administraciones no pudieron hacer. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la autoridad ASEO, él está consciente de eso, pero creo que se han aclarado muchas dudas porque lo que no hay, y eso lo descarto totalmente desde ya lo digo. Lo que no hay ni ha habido en el tema de la recolección de basura es ninguna irregularidad ni ningún tipo de ataque a la transparencia. Entonces ya dejemos eso afuera. Lo que tenemos ahora que esforzarnos es que siempre haya un nivel óptimo de recolección de basura. La morosidad que supera los 57 millones de dólares. Se han recuperado 276 mil dólares debido al programa de moratoria que inició hace dos semanas, pero solo un 8% de la población se encuentra al día con el pago de este servicio. Con cámara de Eric Osorio para Plus Canal 35, Génesis, Yaret Recueron.